bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración para las personas enfermas y es la oración a la virgen de juquila para ayudar a los enfermos antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga venerada virgen de juquila mujer grande y llena de consuelo eres bendita por sobre todas las cosas por eso estoy en busca de tu ayuda asimismo quiero que seas tú quien de la sanidad a los enfermos permite virgen bendita que tu amor esté sobre todos los enfermos vengo a ti en medio de esta oración te lo suplico grandemente mi venerada virgen de juquila por lo tanto vengo ante ti sé que eres fiel a los que te buscan dales alivio y salud a los que te buscan te pido que sea tu gran amor y misericordia en medio de todo esto sana a los enfermos te lo suplico no apartes tu amor de los que a ti te buscan te lo pedimos poderosa virgen de juquila en medio de todo esto ten misericordia de los que hoy estamos enfermos trae salud y vida a los que la necesitan en medio de toda prueba ten compasión te lo suplicamos virgen poderosa ten compasión de los enfermos dales la sanidad que necesitan perdónales sus pecados para que también puedan ser librados no permitas que exista un mal que pueda dañarlos trae la salud a todos los que de ti necesitan te lo suplicamos amada virgen de juquila tu amor es tan puro y verdadero por eso ten compasión de todos los que te buscan eres fiel en medio de cada prueba desde ahora sólo en ti confiaremos y desde ahora será nuestra fiel madre ayúdanos en esta enfermedad que hoy padecemos sé tú la doctora por excelencia y así poder ver la gloria en medio de todo esto no permitas que haya tristeza en nuestras vidas nunca nos abandones mi virgen de juquila escúchanos cada día y da la sanidad llénanos de esperanza trae el consuelo que necesitamos eres la todopoderosa y fuente de salud permite que esta oración pueda sanar en gran manera a los enfermos te lo suplicamos con todo el corazón eres la luz en medio de todo y para ti no hay imposibles en ti encomendamos esta oración no te apartes de nosotros por eso trae tu mano sanadora a los que de ti necesitan danos la fuerza necesaria para esperar en ti sólo confiaremos en ti en todo tiempo y momento te lo suplico por amor a nuestro señor pedimos sanidad de en medio de esta enfermedad ya quiero vivir con vida y estar sano sólo quiero que seas tú quien pueda sanarme me postro ante tus pies para que sea librado de esto intercede grandemente en mi vida en esta oración llena de los milagros majestuosos que sólo tú puedes darme en tu nombre mi virgen de juquila amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom